Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Para una tía, una escoba es solamente un objeto para barrer. Pero para nosotros puede ser un cohete espacial, un caballo que relincha o alguien con el pelo parado, porque nosotros somos los creativadores. Si te sientes congelado, rompe el hielo, juega y crea. Un avión imaginario, un cohete, una palmera. Si te quedas sin palabras, si estás mudo, sin ideas, mueve el cuerpo, corre y salta como un tigre en la pradera. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. Crea, 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 creativadores. El lienzo en blanco. Aquel espacio como el papel en el que está dispuesto a ser rayado por tus colores y tus crayolas y la pintura y tus manos y que lo arrugues, o lo vuelvas un plegable, un avión, un submarino, lo que quieras, es justamente una creativación. Es decir, crear con creatividad. Y es lo que vas a encontrar hoy en los creativadores, porque es 100% improvisado y lo que nos gusta es amasar, revolver, mezclar, actuar, jugar, bailar, cantar, creativizacionar. Una palabra nueva, creativacisos... Bueno, búscala en el diccionario y empecemos con esta primera prueba. Gracias y bienvenidos a este Noti Creativadores, en el que nos inventamos la noticia y es improvisada. Mi nombre es David y mi co-anfitriona, Ana María. Ana María, conocedora de Grandes Noticias. ¿Dónde estudiaste periodístomo? En Las Cometas. En Las Cometas, gran escuela para aprender periodismo. Y empecemos con las noticias. Ana María, en este momento me registran que hay un nuevo deporte. ¿De qué se trata? De basquetbol. ¿Basquetbol? ¿Con pelota? ¿O con qué? Con un zapato. En vez de pelota, un zapato. Me gusta su actitud. Vamos a ver las imágenes de esto que es el zapato bol. Adelante, Charlie. Efectivamente, me encuentro en la zapatería, donde están inventándose los nuevos zapatos y bol. Y aquí estoy con el zapatero bol, que es el cargado de crear los zapatos. Don Humberto, ¿usted qué materiales utiliza para crear este zapato bol? Claro que sí. Yo ahora estoy metiéndole muchas cámaras de aire a esto para que puedan llegar mucho más lejos y avanzar. Y este deporte llegue a las grandes ligas internacionales con un deporte olímpico. Gracias por esta entrevista. ¿Qué me gané? Se ganó un zapato bol que usted mismo se va a hacer. Continuamos en el estudio, entonces. ¡Adelante! Impactantes imágenes, Ana María, ¿verdad? Sí. ¿Es usted fan de uno de los equipos de zapato bol? ¿De cuál equipo eres fan? La liga. De la liga. Así que ella es fan de toda la liga, de todos los equipos, porque somos imparciales. Y vamos en este momento con el reporte del estado del tiempo. Parece ser que en el norte del país hay una gran tormenta, pero no cae agua. ¿Qué está cayendo en esa tormenta, Ana María? Animales. ¿Animales? ¿De qué animales se trata? ¡Hámsters! ¡Hámsters! Vamos a ver este hámster aguacero. Adelante, Victoria. Gracias. Precisamente estoy aquí bregando a caminar porque nos están invadiendo. Pasan por todos lados. Siente uno que le pica el cuerpo, es desesperante. Pero quiero saber qué buscan los hámsters. ¡Hámsters! Escuchen, ¿qué dicen? ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué la protesta? ¡Qué grande! Estamos protestando porque las personas nos están olvidando un poco. Nos están olvidando un poco y entonces nos están dejando de alimentar. ¡Increíble! Siento que uno también se va volviendo como un hámster. Pero continúen ustedes allá. Me pica todo. Oiga, qué cosa tan impresionante. Sigan en estudio. Y según esa noticia, nuestra hamburguesería hámster va a dejar de trabajar para dedicarse a criar hámsters. Y vamos ahora con Farándula. Tenemos un video musical de un gran cantante de pop. ¿De qué cantante se trata? Samuel. Samuel, más conocido como Sammy. ¿Qué canción? El nombre de la canción es una frase. ¿Cómo se llama esa canción? Apaga la luz. Apaga la luz. Vamos a ver el video musical. Video musical en exclusiva. Y si tú nos estás viendo es porque también tienes encendido el televisor. Y ahora una noticia que nos pone los pelos de punta. Parece que hay un nuevo proyecto en la ciudad. ¿De qué proyecto se trata, Ana María? De un centro comercial. Un centro comercial. Ese centro comercial. ¿A qué se va a dedicar? De las luces. De luces. Vamos entonces a ver el centro comercial Las Luces, lo que está ocurriendo en ese momento. Claro que sí. Aquí transmitiendo desde el centro comercial Las Luces. Y aquí tenemos las imágenes de esta gran obra de infraestructura. Parece que fueran cuerpos humanos, pero no lo son. Son vigas, son pedazos de adobe y son luminarias. Sobre todo por aquí tenemos a uno de los constructores que viene por allá acercándose. Porque vamos a preguntarle eso. Viene ahí uno de los constructores. A ver, ¿cómo? Caballero, caballero, vengase por este ladito. Bueno, ¿cómo? Háblenos de esta obra, de esta mega construcción. Es una obra que instaura la luz de diferentes perspectivas. Realmente ilumina de allá hacia allá, de aquí hacia mí. Entre ellos se iluminan. Es un sistema de iluminación 360 grados. Bastante arte, bastante arte. Vamos a estudio. Allá, con David. Impactantes imágenes. Mucha suerte para centro comercial. Y bueno, siempre sabemos que en nuestras emisiones celebramos el día de una profesión. Ana María, ¿qué profesión estamos celebrando hoy? De los trabajos. La profesión de los trabajos. Y la frase para cerrar entonces. Ya se cerró las noticias. Adiós. Otro día los vemos. Así es. Si usted trabaja, ya se acabaron las noticias. Ya se acabó. Hasta la próxima. En unas próximas noticias. ¡Crea, crea, crea! ¡Creativadores! ¡Crea, crea, crea! ¡Creativadores! ¡Crea, crea, crea! ¡Creativadores! Bueno, creativadores, cara de interesantes, por favor. Porque a continuación vamos a hacer como un pasón de estilos en el que vamos a reconocer. Cuando uno ve películas o cuando ve la televisión, en diferentes géneros. Para que los creativadores tengan que resolver. Entonces, quiero saber, por ejemplo, tú. ¿Qué géneros te gustan o ven en tu casa? Eh, ven telenovelas. Telenovelas. Perfecto. Terror. Terror. Lo dijiste con tanta fuerza que hasta terror me dio. Mi mamá, películas españolas. ¡Películas españolas! ¡Acción! Se nota que le gusta, ¿no? ¡Reality shows! ¿Y tú? ¡Muñequitos! ¡Perfecto! Entonces, todo es pasón de estilos. Los creativadores van a hacer una historia y cada que yo les digo que continúen en otro género, tendrán que ir cambiando por estos seis géneros. Ahora somos los directores. ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! ¡Acción! Así que los creativadores irán haciendo una historia. Cada que yo los congele, les voy a cambiar el género para que avance la historia. Y primero, movimiento libre. Libre, 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 libre. ¡Stop! Y comenzamos a la impro. ¡Acción! ¡Cariño! Van a ser unas vacaciones increíbles. ¡Ay, de eso no me cabe duda! ¡Te amo! ¡Ven yo a ti! ¡Ay, me encanta pasear contigo, Mike! ¡A mí contigo! ¡Vamos a continuar como una película de acción! ¡Un momento, por favor, Mike! ¡Me está llamando mi jefe! ¿Aló? Stephanie. ¿Sí? ¿Estás con Mike? ¡Claro que sí, agente, es senso! Sí, con necesito que se devuelvan para la estación. Lo siento por sus vacaciones, pero es una emergencia, chico. ¡Rápido, rápido! ¡Ok, agente! Lo siento, cariño. ¿Qué pasa? ¡Órdenes del jefe! ¡Tenemos que volver a la estación! ¡Oh, por Dios y mis vacaciones! ¿Telenovela? Pero... Espera un momento, freno aquí, Michael. Pero si eran las vacaciones de mi vida. Yo lo sé. Y más contigo. Lo sé, lo sé, cariño. Siempre lo había soñado. Pero por favor, Michael Alfonso, no te preocupes. Ya tendremos otras vacaciones. ¿Y sabes? ¿Sabes qué es lo más lindo? ¿Qué es lo más lindo? Que vamos a ir a la planta y yo te voy a llevar en este carro espectacular, en este coche. Continuamos como un reality show. Hola. Estaba en este momento con Mike y el coche. Y fue increíble, porque Mike se puso muy bravo porque no íbamos para las vacaciones, sino que nos íbamos otra vez para la estación. Estaba súper enojado. Eran mis vacaciones, mis vacaciones. Hace más de dos años no iba a la playa y era mi playa favorita. Por eso decidí no continuar en el juego. Y continuamos como una película de terror. Mike, ¿escuchaste eso? Sí. Pensé que había sido parte de mi imaginación. No, yo la escuché perfectamente. Fue como un... Sí. Sí. Y siento que se aproxima. Es verdad. Creo que vienen por todos lados. No sé qué es, pero... ¡Mike! Tengo miedo. ¡Mike! ¡Son vampiros! ¡Son vampiros, por favor! ¡Ay, no! Tengo mucho miedo. Sí, yo sé. Eres muy miedoso. Continuamos como muñequitos. ¡Caricatura! ¡Huyamos! ¡Huyamos! No importa, porque vamos a liberarnos de estos animales extraños. ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Chácala! ¿Qué pasa? Nos vamos de paseo. Vamos a disfrutar las vacaciones. ¡Lo sentimos! Sí, vamos, ahora sí, chócala Y para terminar Queremos que se acabe como una película española Permiso Mike, saca el de la gaveta Que te he traído una tortilla de patata Para que comamos Porque está haciendo hambre No lo puedo creer, mujer, pero mira Y traje este gazpacho y todo Qué maravilla No, es una maravilla Qué delicia Somos una pareja perfecta Y además con esta noticia que te voy a dar Vamos a tener un hijo Así No puedo ser más feliz Salud Este fue nuestro pasón de estilos ¡Y olé! Un buen creativador es capaz de hablar Con las palabras Pero también con la mímica Con los gestos Y por eso hoy nuestro experto en mímica, Carlos Va a estar representando todo lo que nosotros hablamos Y nosotros me refiero a nuestra experta Samanta ¿Cómo estás, Samanta? Bien Bueno, bienvenida Yo soy una experta Y pregunta del público ¿Qué es un bostezo? Empecemos analizando entonces el bostezo Experta Samanta ¿Qué es un bostezo? Un bostezo es un tipo de libración del cuerpo ¿De qué? De libración Libración Es un tipo de libración del cuerpo Que conste que esto está siendo improvisado Y será toda la creatividad que Samanta nos dé Empecemos entonces ¿Dónde nació el bostezo? El bostezo nació de Italia ¿Nació de Italia? ¿Quién lo inventó? Y lo inventó Juan Martínez Juan Martínez es un famoso inventor de bostezos ¿Nacido en qué año? En 1930 ¿1930? Antes de 1930 la gente no bostezaba O sea, por ejemplo, la gente de los cavernícolas Los cavernícolas no bostezaban Puede que hagan fogatas o casen Pero no bostezaban ¿Cuál es la forma en que nace el bostezo? ¿Cómo lo inventa? Lo inventa en que las personas Él piensa que tienen que descansar Entonces inventó una técnica de que el cuerpo se libre Se libre Exacto, me gusta eso ¿En qué momentos surge el bostezo? En el momento que usted tenga Pereza, no haya dormido bien O tenga hambre Hambre, pereza o falta de sueño O sea, si usted pasó la noche en vela Con los ojos abiertos Contando ovejas Y nada que se podía dormir Al otro día Cuando sale el sol Va a estar experimentando bostezo Bien, ¿qué categorías de bostezos hay? Hay categorías que son muy altas ¿Bostezos muy grandes? Sí Otras que son medianas y otras chiquitas Hay bostezo disimulado Por ejemplo ¿Cómo es el bostezo disimulado? Que es cuando uno contiene ¿A usted le ha tocado, experta Fingir que no está bostezando? Sí ¿En qué momentos uno tiene que fingir Que no está bostezando? Porque en las citas médicas Dicen que uno tiene que dormir A ocho o diez horas Ajá Y uno lo mira así bosteza Entonces, entonces si yo bostezaba Ajá Ahí mismo se descubría Que no estaba durmiendo A las ocho o diez horas Que hablaba el médico Hablemos del mundo Por ejemplo, los árabes Los árabes tienen una forma particular De bailar, ¿cierto? De cocinar De relacionarse con los otros Pero un árabe ¿Cómo bosteza un árabe? Como hablan en ese idioma sería ¡Ah! Ok ¿En qué idioma hablan los árabes? Para que quede constancia experta Hablan en el idioma y omaya Hablan en el idioma y omaya Ah, y omaya es un idioma milenario Tiene muchísimos años Bien ¿Cómo puede uno evitar el bostezo? Evitar el bostezo Es evitarlo estirándose Estirándose Y también caminando Un poco ¿Qué animales bostezan? Los animales que más bostezan Son los hipopótamos Y los cocodrilos Ok Háblame un poco de cómo Usted a través de sus estudios Por el África Descubrió los bostezos En los hipopótamos Porque ellos pensaban Que era porque abría la boca Para comer Pero no Era un bostezo Premisa Atención Samantha, nuestra experta En improvisación creativadora Nos acaba de contar Que los hipopótamos Abren su boca No Porque estén con hambre Sino porque están Bostezando Y para terminar Me contaron que usted Inventó una canción Para erradicar el bostezo Adelante con la canción Ya no más bostezo Por favor Ya no más Ya no más Impactantes imágenes En las que hemos tenido Hoy Una experta Samanta En bostezos Si usted sufre De bostezos ¿Qué comida Le podemos recomendar? Le podemos recomendar Vegetales O también dulce Vegetales O dulce Ahí está nuestra experta Si tiene La última pregunta ¿Por qué el bostezo Se pega? Porque de pronto Se tragó un chicle Ya sabe Si usted se tragó un chicle Está más propenso A que se le pegue Un bostezo Ajeno Y si usted En su casa Este momento Está bostezando Es porque le pegamos Un bostezo Gracias Samanta Gracias Carlos En la mímica Continúen en estudio La precisión A la hora De enfrentar Algún deporte Es decisiva Si golpeo Muy fuerte El balón Lo boto Y si lo golpeo Muy suave Pues no entra En el marco Esto es la prueba Del más por menos En las que puedo Exagerar una acción O minimizarla Por ejemplo Cuando yo corro Quiero más rápido O más lento Correr Más Tirar el balón Más Cuando juego el golf Más Catapis Más Meterse debajo Del agua Más Esta es la prueba Del más por menos En la que los actores Van a exagerar O van a minimizar Sus acciones Y tendremos una profesión María José Por favor En nuestro profesionómetro Y la profesión elegida Es un Carpintero Entonces vamos con la prueba Del más por menos Y va a ser un Carpintero Y en más por menos La profesión es Carpintero Acción ¿Más? ¿Más? Acá Achaca, 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 achaca. Papá, papá. Quiero tener una mascota. Menos. Papá, quiero tener un animalito. Menos. Papá, quiero tener un insecto. ¿Un insecto? Sí, papá. Es que todos en la escuela tienen insectos, menos yo. Pero sí, hace como ocho días tenías un perrito. ¿Más? Hace como ocho días tenías una camada de gatos. ¿Más? Tenías toda una veterinaria para ti. ¿Más? Tenías el dueño de un zoológico. Sí, papá, pero el zoológico no me llenaba tanto. Quiero, en este caso, una jungla de mosquitos. Menos. Quiero, en este caso, un bosquecito de insectos. Menos. Quiero un campito de zancuditos. Menos. Quiero una casita pequeñita, como de fósforos, con un zancudito. Me parece perfecto. Entonces, vamos a aprovechar esta madera para construirle esa casita. Más. Para construir ese gran baúl. Más. Para construir esa gran casa del árbol. Oh, papá. Muy bien. Y coge, por favor, el lado de allá. Sí. Y vamos a partir con este martillo. Sí. A clavar con este martillo. Tiki. 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 Menos. Tiki. 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 Menos. Tiki. A veces, la suavidad también produce buenos movimientos. Muy bien, papá. Yo quiero cortar de este lado. Más. Más. A la niña, a la niña, a la niña y dos. Más. A la niña, a la niña. Más. Más. Papá. Papá, acá está el madero con el que vamos a hacer la casita. Pero qué fuerte te has convertido. Mira cómo ha quedado de espectaculares. Prácticamente un cielo. Menos. Es prácticamente una nube. Menos. Es como un algodón. Menos. Mira. Unas sombras del aire. Qué lindo, papá. Ahora te voy a mostrar a mi mascotica. Porque yo la traía aquí guardada. ¿Ah? Sí. Más. Porque yo la traía aquí en el morral. ¿Más? Porque la traía en esta carreta. ¿Más? La traía en esta jaula. Venga. ¡Ele para acá! ¡Ele! ¡Eso! ¡Tráigala! Mira, papá. Es de este tamaño. Mosquito, mosquito, ¿no? Entonces habrá que darle un poco de comida. Listo. Mira, aquí está. Sí. ¿Más? Este pequeño bultico será suficiente. ¿Más? ¿Qué tal camión? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el camión? Mira, mira. Esto fue Más por Menos. ¡Bien! Crea, crea, crea. Creativadores. Crea, crea, crea. Hemos llegado al final de los creativadores y te regalo un tip. Nosotros siempre decimos sí y apoyamos la propuesta de un compañero. Una historia. Cuando miró al pez, quiso comprarlo. Se enamoró profundamente y se lo llevó a casa. Le puso como nombre Olvido. Y entre los dos crearon una amistad inolvidable. Eran inseparables. Tanto que él quiso volverse pez. Y fue así como crearon este hermoso programa que se llama Creativadores. ¡Los vemos en la próxima! La manta demasiado buena. ¡Acelera! ¡Gracias, agente! ¡Espera! ¡Ya vamos a pasar! ¡No, no para tanto! ¡Para en el restaurante a mano izquierda! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Si te sientes congelado, rompe el hielo, juega y crea. Un avión imaginario, un cohete y una palmera. Si te quedas sin palabras y estás mudo, sin ideas. Mueve el cuerpo, corre y salta como un tigre en la pradera. ¡Crea, crea, crea, creativadores! ¡Crea, crea, crea, creativadores! ¡Crea, crea, crea, creativadores! ¡Crea, crea, crea, creativadores! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja, ja! Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. ¡Suscríbete al canal!